Las colecciones Tu papá te dice que yo soy tu amor prohibido Ah, un joven de mucha noche que anda perdido Ah, que tengo diez mil mujeres, soy tu mal camino No lo sé, tú eres una chica joven, busco otro destino No es así, todo es una mentira para que se termine tú y yo No es así, tu padre alucina porque no me conoce aún Lo que quiero es decir que seamos felices El tiempo descubre la verdad, no hay nada que ocultar, no hay nada que aclarar Lo que digan por ahí, que sean felices El tiempo descubre la verdad, no hay nada que ocultar, no hay nada que aclarar Yo pinto tu confianza, eso ya me basta Quédate tranquila, que yo te doy mi alma Tú ya me conoces y tu padre se opone Porque soy artista y no al diablo de noche Oye, yo no quiero perderte Oye, solo quiero tenerte Oye, yo no quiero perderte Deja que muestra el tiempo, tu padre está vendiendo Lo que quiero es decir que seamos felices El tiempo descubre la verdad, no hay nada que ocultar, no hay nada que aclarar Lo que digan por ahí, que sean felices El tiempo descubre la verdad, no hay nada que ocultar, no hay nada que aclarar Oye, yo no quiero perderte Oye, solo quiero tenerte Oye, yo no quiero perderte Deja que muestre el tiempo, tu padre está mintiendo